El tren de verdad sí pasa, pero para adelante. Pues no te acerques tanto, mi amor. No te acerques tanto. Hay muchas tus buses de los testos. Sí. Sí. Hay que cuidar dónde pisamos. No, pues vamos a tratar. ¿Qué? Sí. ¿Dónde no pisamos? Aquí. Mira, está finita. ¡Mam! ¡Mam! ¡Mam, patitos! ¿Eh? Allá hay otro. No, aquí hay un tren de sitio de paseo, ¿no? ¡Mam, patitos! Sí. Aquí hay un tren de verdad. ¡Mam, patitos! Dile que va a pasar. ¡Oh, patitos! ¡Mam, patitos! ¡Vente, mamá! ¡Mam, patitos! ¡Mam! ¡Mam, patitos! No, no, no! ¡Mam, patitos! lindos que bellas